Y bueno, el gobierno ofreció el 38% dividido en tramos con un 12% que sería efectivo ahora en el mes con el salario de febrero que se cobra los primeros días de marzo y así sucesivamente hasta el mes de agosto que sería el último tramo, con una revisión en el mes de junio, que si hasta el mes de junio el IPC lo supera se haría un reajuste para los meses subsiguientes, junio y julio, esto es lo que el gobierno ofreció. Pero la realidad que el resto de los gremios o algunos de los gremios compartimos la propuesta que nosotros llevábamos, que lo habíamos recabado de nuestras bases, que tiene que ver con un 42%, sobre todo teniendo en cuenta que el índice inflacionario que se prevé para este año según presupuesto oficial es del 60%. Y si consideramos que el primer semestre podríamos decirle que estamos en la mitad, si estamos por arriba del 30%, alcanzaríamos a empezar a recuperar algo del poder adquisitivo que se viene perdiendo años anteriores. Esto teniendo en cuenta, primero, que va a ser acumulable, con lo cual todos los meses siempre es un poquitito más, más allá de lo que se diga, y sobre todo tener esta herramienta que es a la hora de que si la inflación que hoy está mesetada se dispara, poder sentarnos y volver a reajustar esto antes de que se siga perdiendo aún más. Gracias por ver el video.